Entonces, vamos a mirar entonces cómo funciona eso con funciones típicas que uno hace, por ejemplo la función factorial. La función factorial ha programado muchas veces, ¿cierto? En varios cursos me imagino yo. La función típica recursiva que uno programa, que aquí está el programito. Factorial de n es, si n es igual a 0, da 1. Y si no es n por factorial de n menos 1. Así de sencilla es factorial, ¿cierto? Si uno la evalúa, ¿cómo se evaluaría por ejemplo factorial de 4? Entonces, factorial de 4, entonces me dice evalúo el 4, ya está. Entonces, cojo el cuerpo y cambio en el cuerpo donde diga n por 4. Entonces me queda if 4 igual 0, 1, sino 4 por todo eso que hay allá a la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Pero resulta que 4 no es igual a 0. ¿Cómo se evalúa un if? Primero se evalúa la condición. 4 igual 0 da falso. Entonces como vea falso, va a evaluar el lado derecho. O sea, va a decir 4 por factorial de 4 menos 1 que daba 3. Entonces ahora, ¿cómo evalúa este por? Evalúa el de la izquierda da 4. Evalúa el de la derecha da factorial de 3. Ah, me toca evaluarlo. Todavía no evalúa la multiplicación porque todavía no tiene el valor. Entonces para evaluar factorial de 3, hace esto mismo que hicimos ahorita, por eso estas dos flechitas varias veces de eso y me va a quedar 3 por factorial de 2. Y luego para factorial de 2 me va a quedar 2 por factorial de 1. Luego para factorial de 1 me va a quedar 1 por factorial de 0. Y ahí ya 0 es igual a 0, entonces ya va a pasar otra cosa. Pero lo importante es que mientras esto fue sucediendo, esto no se podía resolver, esto se iba guardando en la memoria. Falta por hacer esto, falta por hacer esto, falta por hacer esto. Luego la memoria va creciendo. ¿Cierto? Si fuera factorial de 400, imagínese ahí, hay 399 de esos antes de que eso pueda hacer algo. Hasta que llegue factorial de 0. Entonces la memoria va creciendo y una vez llega factorial de 0, que le da 1, dice ahora sí puede hacer este 1 por 1 y le da 1. Y luego podrá hacer 1 por 2 por 3, 1 por 2 que le da 2. Luego podrá hacer el 2 por 3 que le da 6. Luego podrá hacer el 6 por 4 que le da 24 y termina recorriendo 24. Eso fue lo que sucedió para calcular ese factorial de 4. Es lo que sucedió por dentro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que llamamos el proceso computacional. Como él va sustituyendo y sustituyendo y sustituyendo, entonces esa sustitución se va haciendo más grande, más grande y después se achica y se achica hasta que calcula el número. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa con otra versión de la función factorial? Esta versión de la función factorial es una versión que se llama, que es diferente, miren cómo la hicimos. La función factorial ya la hicimos así. Esta no es. Esta. Entonces la función factorial es esta. Lo que hace es llamar a otra función que se llama factorial iterativo con 3 parámetros 1, 1 y m. O sea que esta función factorial, esta no es recursiva. Porque llama a otra y ya. O sea no se llamó a sí misma. Factorial no es recursiva. Ahora, ¿qué hace factorial iterativo? Factorial iterativo recibe una cosa que llaman el contador, o sea se llama contador, una cosa que llama el producto, una cosa que se llama n, que es lo que tiene que calcular factorial. Y lo que pregunta es, si el contador es mayor que n, entonces devuelve al producto. Y si no, vuelva e invoque a factorial iterativo, pero cambiando los argumentos. Aquí pone contador más 1, aquí pone contador por producto y aquí pone n. Entonces, grosso modo, lo que está haciendo es una iteración por estados. ¿Cuál es el estado inicial? Dice, en el estado inicial voy en igual 1 si quieren verlo así. El factorial de eso es 1 y necesito llegar hasta n. Y entonces lo que pregunta es aquí, si ya llegó hasta n, entonces, ¿cuál es la idea de la entrada? La entrada es que hasta contador ya he calculado el factorial, en producto llevo el factorial hasta contador, ¿cierto? Hasta contador menos 1 y tengo que llegar hasta n. Entonces, si contador es mayor que n es porque contador es n más 1, porque va subiendo de a 1. Entonces, quiere decir que en producto que está n más 1 menos 1 factorial, o sea, en producto está la respuesta. Si no, entonces digo, ah, entonces lo que hago es multiplicar lo que llevaba como producto lo multiplico por conto para poder tener contador factorial listo. Digo que ahora voy en contador va en contador más 1, porque aquí ya llevo contador factorial. Y digo, quiero llegar hasta n, hasta n factorial. Entonces, es una iteración. Fíjense que es una recursión, porque se llama a sí mismo. Pero ahora miremos qué pasa cuando yo mando a evaluar FAC de 4, así como lo miramos para el factorial de 4, ahorita FAC de 4. Entonces, FAC de 4 es una sola llamada a FAC iter de 1, 1, 4, porque eso es lo que él hace al principio. Ahora, FAC iter sí es recursivo y él va a preguntar si 1 es mayor que 4, pero 1 no es mayor que 4, ¿cierto? Entonces, como 1 mayor que 4 va a ser el lado derecho, o sea, va a llamar a FAC iter de 2, 1, 4. O sea, aquí como que la memoria se agrandó un poquito por ese if, pero volvió a cortarse a FAC iter de 2, 1, 4. Entonces, pregunta, ¿2 es mayor que 4? Entonces, le explica que no. Entonces, le queda FAC iter de 3, 2, 4. ¿3 es mayor que 4? Hacen if, no. Entonces, le va a quedar FAC iter de 4, 6, 4. ¿4 es mayor que 4? No. Entonces, devuelve FAC iter de 5, 24, 4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significaría eso? Si 5 es mayor que 4, 5 es mayor que 4, sí. Entonces, devuelve el del lado de aquí, que es un 24. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este proceso y este? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y el otro? Entonces, fíjense que el proceso, el primer proceso, la memoria va creciendo, creciendo con el FAC. Si hubiera sido factural de 10, aquí habría habido 10 multiplicaciones antes de que eso se empezara a devolver. Si hubiera sido factural de 50, aquí habría 50 multiplicaciones antes de que eso se empezara a devolver. ¿Sí? O sea, guardadas por hacerse. En cambio, en el de la derecha, siempre la memoria es constante. Nunca, nunca, nunca es más que siempre hay una cosa por hacer. Una cosa por hacer. Una cosa por hacer. No hay 10 cosas por hacer, solo hay una por hacer. O sea, aquí el comportamiento es diferente. Vamos a decir que este comportamiento es el que corresponde a una iteración. Es como si uno fuera haciendo las cosas iterativamente. Una por una, por una, por una, hasta que encuentro la respuesta. Mientras que aquí, esto corresponde a un comportamiento realmente recursivo. O sea, hasta la memoria va expandiéndose y luego se contrae. En cambio, aquí la memoria es constante. Cuando el proceso que genera mi función recursiva, la memoria es constante, decimos que es una iteración. En cambio, cuando el proceso que genera la función recursiva no es constante, decimos que es un proceso recursivo. ¿Listo? Ahora, aquí estamos mirando cuánto se me alarga la memoria. Entonces, dijimos, si aquí viene N, aquí se alarga N. Entonces, vamos a decir, es lineal con respecto a la entrada. Entonces, a este proceso se llama recursivo lineal. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Pero entonces no podría sacar factorial de 0. La definición es, factorial de 0 da 1 y de ahí en adelante da N por N menos, N por N menos, 1 factural. Si usted empieza en 1, pues sí, empezar en 1. Pero entonces acá hay factorial de 0. Si empezarán 1, entonces cuando diga factorial de 0, no va a ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a decir 0 es igual a 1 o no. Entonces va a irse por acá y va a ser factorial de menos 1, factorial de menos 2, nunca va a terminar. ¿Sí? En su caso base es el 0 y no el 1. Porque queremos sacar también factorial de 0. Ahora si decimos no factorial son números mayores que 0, si puede empezar en 1. ¿Listo? Bien. Entonces, el proceso de la izquierda se llama un proceso recursivo. Porque ocupa memoria y esa es la gran, digamos, la gran desventaja de los algoritmos recursivos. Usan más memoria. Pero hay algoritmos recursivos que realmente son iteraciones. Entonces, hay una diferencia entre el que el proceso es recursivo y la función es recursiva. Entonces, en este curso todas nuestras funciones son recursivas. Porque se llaman a sí mismas. Pero algunas van a generar comportamiento iterativo y otras van a generar comportamiento recursivo. Entonces, cuando en el taller le están preguntando las funciones que ustedes ya hicieron. ¿Generar un proceso recursivo, lineal, un proceso iterativo, un proceso ta, ta, ta? Eso es lo que tienen que responder si es del 1 o del otro tipo de proceso. ¿Listo? Entonces, con ese ejemplo de factorial hemos visto, con ese ejemplo de factorial hemos visto los dos casos. Para saber si me entendieron el asunto, entonces vamos a jugar en Socrative con dos ejercicios. Ya les voy a mostrar. Voy a dejar de grabar. Y voy a pedirles que...